¿Qué es la soberbia? Nota. Si esto encaja con alguien que ustedes conocen, es pura casualidad. Pero, por cualquier cosa, no sería mala idea apartarse de él. Se puede definir a una persona soberbia como aquella que actúa como si fuera superior, más valiosa o importante que los demás y los menosprecia. Sin embargo, al mismo tiempo, la persona soberbia quiere ser admirada y respetada por todas las grandes cosas que ha hecho o las cualidades especiales que tiene. La soberbia implica un deseo de dominar y una confianza excesiva por sus habilidades, así como una visión sobre uno mismo como merecedor del éxito. Características de una persona soberbia. 1. Deseo desmesurado de recibir halagos y alabanzas de los demás. Una característica de las personas soberbias es que buscan constantemente la admiración de los demás, muestran todo lo que han logrado o lo que tiene para que los demás les halaguen. Quiere a la gente que le adora y desprecian a quien no lo hace. 2. Habla constantemente de sí mismo y de sus logros. Su tema favorito es sobre sí mismo, lo que ha hecho, lo que ha comprado, lo que le ha pasado. También le encanta ser el centro de atención. Tienden a acaparar la atención en cualquier reunión social. Toda la conversación gira a su alrededor. Si alguien comienza a hablar de otra cosa, enseguida intenta que la atención vuelva hacia sí mismo, si es necesario, interrumpiendo a los demás. 3. Caen bien al principio una persona soberbía y arrogante suele ser encantadora cuando la conoces. Su extroversión y carisma cautiva a muchos. Pero esto no suele durar mucho porque detrás de ello está la falta de empatía, el desprecio, el egoísmo y el rencor. 4. Sobrecompensan sus debilidades. Normalmente hablan alto, andan contoneándose, se visten y maquillan de forma que llamen la atención. De esta forma esconden sus inseguridades, ejecutando conductas que muestren su poder. 5. Tienen problemas para crear relaciones a soberbia y la arrogancia aparta a los demás. No sólo porque a nadie le guste estar cerca de alguien que se cree más que nosotros o nos trate con desprecio, sino porque estas personas a menudo piensan que no necesitan a nadie. Ellos mismos se bastan. 6. No reconocen los errores y no reciben bien las críticas. Para las personas soberbias y arrogantes todo lo que hacen está bien. No se equivocan nunca, y siempre encuentran una justificación para sus errores. Si reciben una crítica, estos actúan a la defensiva y ni siquiera escuchan lo que le están diciendo. 7. Les cuesta pedir perdón como las personas soberbias, según ellas no hacen nada mal, tampoco pedirán perdón, ni se disculparán. Para ellos el problema es de la otra persona. 8. Son intolerantes con quienes no son como ellos. Las personas arrogantes critican a los demás rápidamente, enfatizando los errores y puntos débiles de quienes no cumplen sus altos estándares. Necesitan corregir los fallos de los demás, e incluso hacer que los demás fallen para recalcar sus debilidades. Las personas soberbias sólo hablan con aquellos que consideran que merecen su presencia.